Evangelio según San Lucas capítulo 5 versículos del 33 al 39 Bien, veamos, leamos todos juntos la palabra de Dios Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben Él les dijo, ¿podéis acaso hacer lo que es tan de bodas, ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará Y los odres se perderán Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor Vamos a orar Padre, queremos suplicarte esta noche poder depender del Espíritu Santo Para poder dar una buena enseñanza a mi Dios, aquellos que con esfuerzo estamos aquí en tu casa Pero también te pedimos Señor, un pueblo, un rebaño con la disposición de querer aprender Y de poner por obra tu palabra Señor, no queremos solamente ser oidores No queremos Señor que tu palabra nos podamos cabecear y afirmar lo que escuchamos Sino también practicar mi Dios aquellas afirmaciones y verdades bíblicas En el nombre de Jesús, amén y amén Podemos tomar asiento mis amados Ayuno o aguantada de hambre Así hemos titulado la meditación No seas un poco fuerte porque creo que todos sabemos que el ayuno es la abstinencia de alimentos Amén Ahora, este mensaje tiene como propósito el que puedas aprender que tus acciones espirituales No son para que el mundo te las admire ¿Me está oyendo? Tus acciones espirituales no son para que el mundo te las admire ¿Verdad? O querer demostrar que eres una persona santa Y te conviertas en alguien presumido o presumida Sino más bien porque has reconocido o aprendido a tener una mejor comunión con Dios Habrán cosas que son el producto de una buena relación con Dios Amén Y para eso es que usted va a realizar ciertas acciones espirituales Pero no para ganarnos la admiración de los hombres Recuerde que todo lo que hagamos sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo ¿Verdad? Entonces, vamos a ver por qué los fariseos tenían conflicto de poder juzgar Siempre ya vamos a ver que hacen un señalamiento sobre el ayuno Y después, posteriormente en el capítulo 6 Porque los discípulos estaban desgranando el trigo y comiéndolo sin lavarse las manos Todo eso eran puros señalamientos y vemos que Jesús tiene muchas respuestas a ello Veamos entonces como introducción La fama y los críticos del Señor Jesús Vea los versículos anteriores, veníamos hablando en el capítulo 5 Para ser más específico, que pues no sabemos si lo terminamos esta noche Jesús venía realizando, por ejemplo, un milagro de la pesca milagrosa La gente se quedó admirada de ver cómo, especialmente aquellos que fueron protagonistas Toda la noche estuvimos pescando, no habíamos obtenido ningún resultado Y Él nos manda al mismo lugar, pero la obediencia a la palabra trae bendición Aunque muchas veces nosotros no entendamos, no comprendamos Número 2 El Señor había sanado un leproso De esto de la sanación del leproso Quiero que ponga mucha atención El Evangelio rompe totalmente Quiebra totalmente la tradición Oiga bien O viene Jesús a cumplir la ley por nosotros En la ley estaba prohibido que alguien tocara un leproso Porque era considerado inmundo Vino ese hombre leproso Y le dijo Señor Si quieres puedes sanarme Y el Señor dice literalmente que lo Tocó Amén Cosa que supuestamente No lo podía hacer Pero sin embargo El Señor viene rompiendo tantos esquemas Llamémosle así Extremos religiosos Donde por eso Es que muchos no hayan cavidad Del verdadero Evangelio El Evangelio sabe No es difícil No es costoso Si Jesús dijo Mi yugo es fácil Y mi carga Ligera El problema es Que nosotros Cuando va a sentir usted difícil el Evangelio Cuando usted quiera hacer Su voluntad Cuando usted quiera hacer las cosas Como a usted le parecen Entonces vemos ahí que sanó un leproso Luego también Hay cuatro buenos amigos Hablábamos De estos amigos Ya no hay Porque hoy hay amigos Asolapadores de nuestras cosas En vez de orientarnos A poder salir del error ¿Sabes? Más nos secundan las cosas Malas que andamos haciendo ¿Conoce usted a esos amigos? Yo conozco tantas personas Y digo Esta personita va a terminar mal ¿Por qué? Porque las personas En vez de orientarla Le están asolapando sus errores Le están asolapando sus desobediencias Pero esto quizás Uno con experiencia O con los años Va a tener un panorama mejor Y uno dice Ay si a mí Si a mí me hubieran dicho Esas palabras Hombre Si a mí me hubieran hecho Esa observación a tiempo Yo no hubiera cometido Tantos errores ¿Amén o no amén? Entonces mire Vino estos cuatro amigos Del paralítico Lo llevan a una casa Se suben por el terrado Quitan el techo Y bajan al paralítico Y lo primero que Jesús dijo Al ver la fe de ellos Se dirige al hombre Y le dice Tus pecados te son Perdonados Entonces la gente curiosa Estaba viendo Bueno y este ¿Cómo es que? ¿Por qué perdona pecados? Si el único que perdona pecados Es quién? Es Dios Es que mire Le tengo buenas noticias El Hijo de Dios Tiene Es Valga la redundancia Es Dios Es Dios Ahí estamos viendo Un atributo Que también tiene él Que él puede perdonar pecados Luego Compartía y departía Que esto lo vimos El miércoles anterior Compartía y departía Con gente Vista como pecadores ¿Se acuerda? Estábamos hablando Del llamamiento de Leví Él tan agradecido Atiende al llamamiento ¿Y qué hace? Le hace una fiesta Le hace una cena Y el Señor Toma a bien esa invitación Y seguramente Oiga bien Pues se ganó La crítica De mucha gente ¿Cómo es que tu maestro Come con publicanos Y pecadores? Lo que hablábamos También ¿Verdad? No Oye el Evangelio Nosotros lo hemos vuelto Hermético No nosotros Si Jesús Oiga bien Estuviera en estos tiempos No hubiera Ninguna oportunidad Que él desaprovechara Para presentar El plan de la salvación ¿Me está oyendo? ¿Y cómo es que el Señor Va a ver un partido De fútbol? Fue a ver la final De las Américas Contra los ¿Quiénes fueron? León ¡Qué barbaridad! Mira No sabe Porque me imagino Que en algún momento Le iban a prestar El micrófono Y mucha gente Iba a conocer De Jesús No pero nosotros No ¿Verdad? Le aseguro Que Jesús Quizás Hubiera visitado El estadio De los Lakers Hubiera ido Al Staple Amén Y no me ve así Porque es cierto Lo que pasa Es que nosotros No vemos Una oportunidad Para presentar El plan De la salvación En cambio Jesús Porque no los fariseos No los judíos No podían Compartir con ellos Y hablamos Por ejemplo Si usted puede Compartir con cualquier Persona Usted puede Oiga bien Compartir Pero no promulgar Las cosas Que la gente hace Yo puedo Yo tengo Familiares que toman ¿Y por qué no puedo Compartir con ellos? ¿Quién quita un día El Señor Me permite Ganar a alguien Para Cristo? Pero muchas veces Nosotros somos Tan extremos ¿Verdad? Donde Por eso es Mis amados Que no entendemos El Evangelio Si el Evangelio No es hermetizarnos El Evangelio No se trata De eso Mire hoy Uno Este Tiene un evento Póngale de cualquier tipo Social Cívico Y el ¿Y el por qué Va a orar Ahí? Si eso es Del mundo Si pero me van A permitir Orar en el Nombre de Jesús Son las cosas Que muchas veces Los extremos No nos permiten Ver el alcance De todo lo que Jesús hace En nuestras vidas ¿Verdad? Y aquí vemos Entonces que Jesús viene Haciendo algunas Maravillas La gente se queda Admirada Pero hoy Vienen los críticos Y quería eso Pues destacar En esta noche Veamos Los que llevan Una vida De intimidad Con Dios O una vida Religiosa Y de presunción ¿Qué lleva Usted? Una vida De intimidad Con Dios O una vida Religiosa Y de presunción Porque Perdóneme Hoy Pareciera ser Que La espiritualidad La medimos Por el vehículo Que nos bajamos La espiritualidad La medimos Por el hombre Que tenemos Mira que espiritual Hermana Eneida Con un pastor Mira Dios la ha bendecido Mira Mira el hermano Aquel Mira Mira Ese chelito Si parece un ángel Y tal vez Los amigos Saben que Quizás es peor Que un diablo Uno no sabe Uno no Mira los hermanos De corbata De azul y blanco Mira aquel hermano Como canta Mira que bello Canta Y tal vez Usted no sabe De veras Mira el pastor Mira que vestidito Y tal vez no sabe Alguna cosa mía O sea Muchas veces nosotros Mira la Biblia Que anda Creemos que el tamaño De la Biblia Representa la santidad Creemos que la manera De vestir Porque hay personas Que parecen Viatas Pero son las más Invergüenzas De las aguas Mansas Líbrame Señor De las turbulentas De allá ¿Ves? Si O sea Hay veces nosotros Caemos en ese En ese extremo ¿Sabe de cuál? De juzgar siempre La gente De pensar No Este no tiene intimidad Con Dios Porque mira Y empezamos Espéreme Déjele eso A Dios Hombre Usted Preocúpese Por su intimidad Pero no Por la de los otros Vemos que este hombre Vemos que estos fariseos Ya empezaron Ya no a ver Las maravillas Que el Señor Estaba haciendo Empezaron a ver O a criticar Los pormenores Porque el crítico Así es No viene A aprender De la palabra Solo viene a observar Y mira Eso oscuro Que han hecho Atrapos A mi no me gusta Mira Las luces A mi así No me gustan Y empieza El crítico No detenerse A preguntarse ¿Qué quiere Dios Hablar a tu vida? Entonces Por eso Mi sermón se llama Ayuno o aguantada de hambre Porque ya vamos a ver esto Entonces En primer lugar En el Evangelio Siempre existirán Los críticos Y los comparativos Mira el versículo 33 Entonces ellos le dijeron ¿Por qué Los discípulos De quién? De Juan Ayunan muchas veces Y lo hacen oraciones Y así mismo Los fariseos ¿Por qué los tuyos Comen y beben? Mira Tres compararon ahí A los discípulos de Juan A los fariseos Y al ministerio Del Señor Jesús Existen personas Hermanos Que preguntan Por ignorancia Y que bueno Porque a esas Hay que contestarle Porque hay personas Que preguntan Porque no saben Y otros ¿Para qué preguntan? Para hacerse sentir Que ellos saben ¿Me estoy oyendo? Personas que En vez de ayudar En vez de colaborar ¿Qué le gusta? Le gusta presumir De su conocimiento Y se ve Por eso bien Decía el apóstol Pablo El amor edifica Y el conocimiento Embanece Porque yo tengo Ocho títulos Porque yo tengo Y tal vez Los ha comprado Aquí hay muchos Que yo soy Ligenciado ¿Por qué Tienes licencia? No porque Tengas un título Si empezamos hermanos A presumir Que bueno Por aquellos Que lo tienen Pero mi punto es Hay personas Que hay cosas Que las preguntan Si está bien Aclararle Al que Porque todos En alguna área Somos ignorantes Sabía usted eso ¿Verdad? Todos en alguna área Tenemos ignorancia Y pues existen Ese tipo de personas Los esquemas Con buena intención O por amor Serán un objeto De crítica Mire veamos Veamos esto De los objetos Los esquemas Van a ser siempre Objeto de De crítica O de Si de crítica ¿Qué hizo Jesús? Tocó al leproso El crítico ¿Qué hizo? No dio No agradeció Que el Señor Había sanado al hombre Sino que Que barbaridad Que barbaridad Mira Lo tocó No Dele gracias a Dios Que lo sanó En vez de pensar Que lo tocó Es increíble Al paralítico En vez de darle gracias Que le perdonó Sus pecados Que lo sanó Bueno y este ¿Quién es para Perdonar pecados? Muchos El crítico ¿Qué hace? Siempre habla Y se pone a ver Los defectos En su vida Siempre van a ver Personas No hombre mire En vez de estar contento Que usted está viniendo ¿Sabe qué hacen? Lo desaniman Pero si usted Les pone atención A ese tipo de personas Mire Veamos Cuestiona Cuestionaban No la buena fe Sino más bien Porque veían Una clara amenaza A su sistema religioso ¿Sabe cuál es el problema De los De los fariseos? Se nos va a venir Abajo el negocio Porque Mira Si es que nosotros Tenemos todo Bien planchadito Se nos va a venir Abajo el negocio Cuestionaban No por la buena fe Sino porque Se les iba a venir Todo Recuerda usted Cuando entró Jesús E hizo botazón De cosas en el templo Y ese que empezó A botar las cosas Y le dijo Miren Ustedes han convertido Mi casa En cueva De ladrones Que duro eso Y perdóneme Hoy el evangelio Quizás Así lo hemos convertido Una vez Nos quisimos Nosotros Atrever Digo yo Estábamos locos Diga loco Por favor No me estar derrochando El dinero por gusto Si el dinero El señor cuesta Y queríamos traer Pues Estábamos con aquello De Estábamos cayendo En el sistema Emocionalista Queríamos traer Un buen cantante Para que A hermana Ahí se pone Y Hicimos La cotización Y nos ganaba Oiga bien Por dos noches Nueve mil dólares Y quería un hotel Cinco estrellas Y empezó Y que quería Que su cuarto Solo hubieran rosas Que no sé qué Vení esta Que piensa Que es esta Patacacorba Dije yo Y se me empezó Y el Y mire Y vi una Y vi una Y vi una predicación Del pastor general Ese día Y dijo Miren nosotros El valor Primordial De nuestra iglesia Es la palabra Wow Si Señal número uno De ahí el redarguir Del Espíritu Santo Porque estábamos Ahorrando para una Ven Y me dijo Mira En vez de darles Nueve mil dólares A esa persona Porque no mejor Compras un vehículo Para la iglesia Dos careteadas Hermano Y a usted Cuántas le ha dado El señor Y no entiende Mire Si usted Se les iba a venir Abajo el negocio Si Porque cree que Pongamos el ejemplo Usted cree que Una licorería Se alegra De que las personas Sean cristianas Se ponen Tristes Porque se les va a ir El negocio Se les va a venir Abajo el negocio El El Como se llama Las 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 amantes Cuando alguien Se hace cristiano Se ponen triste Porque sabe que va a volver Con su esposa Al menos eso Espero yo Si Bendito Se el señor Dice la esposita Porque ya va a volver Conmigo Pero el amante Se pone triste Dice Dejo que ir pensando Ya en el plan B Ya va consiguiendo otro Mire No se cuantos Identifican Bueno sigamos Mire En el evangelio Intentarían de manera Van a sofocar El movimiento Creciente del señor Jesús Ellos Iban a empezar A ver De que manera Lo desprestigiaban De que manera Boicoteaban Todo el ministerio Del señor Pero no pudieron Es que las cosas Del señor Nadie Las puede detener Nadie Nadie Puede Y es peligroso Diga peligroso Los planes De Dios El que quiere Entorpecer Los planes De Dios Es muy peligroso Cuando Jesús Es ascendido Y quedan Los discípulos Sabes que hay Un hombre Que yo admiro En la Biblia Que se llama Gamaliel Que a pesar De que No promulgaba El cristianismo Era sabio Vino y le dijo Miren Hagamos algo Hombre No se acuerdan De un tal Ezeba Y una rebelión Y se fueron Miren Fue muriéndose Él Se disipó Todo esto Ay déjenos Hombre No vaya a ser Que estemos Peleando Contra Dios Contra Dios Tenga cuidado Muchas veces Usted y yo Se vaya a encontrar Peleando Contra Dios Tenga mucho cuidado Y veamos Entonces Ya hablamos De los críticos Bendito sea el Señor Usted y yo No somos críticos Amén Mire Esa es mi filosofía El que no es con nosotros Es por nosotros Toda vez y cuando Porque en iglesias Hay sabores y colores Donde usted se sienta bien Mire Si usted no le gusta Ser tranquilito Como los bautistas Hay un pentecostal Donde usted Bailan zumba Solo que cristiana Si si bailan zumba Y se mueven Y sudan Y todo No conoce Yo conozco Iglesias de esas Que los hermanos Dicen Ay es que a mi no me gustan Los bautistas Porque muy apagaditos Pero Y si usted le gusta El orden Bienvenido Aquí va a encajar Pero veamos Entonces están los críticos Veamos El ayuno y la oración El ayuno y la oración No debería ser un conflicto Porque ahora Yo quisiera que con este estudio A usted le quede claro Vamos a ver Todo un panorama Del estudio Del ayuno Bíblico No lo que a usted Quizás le ha enseñado Un hombre O el pensamiento De un hombre Porque ya Al aplicarle Un estudio Verdadero A lo que es El ayuno Hermano Usted y yo Vamos a quedar Con la boca abierta Comencemos con algo En primer lugar La liturgia Del antiguo testamento Se centra En celebración De fiestas Más que el ayuno Fíjese El antiguo testamento Hay más ordenanzas Para hacer Celebración de fiestas Que ayuno Sabe Que Una El 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 judío Una vez al año Tenía que ayunar Y era en el día De la expiación Diga expiación Donde el sumo sacerdote Iba a sacrificar Oiga bien Un cordero Para cubrir Todos los Pecados Del pueblo De Israel Tenía que agarrar Tres Uno para sacrificarlo Para él y su familia Y los otros dos Uno imponía Las manos Sobre él Y lo El famoso Sasa Él creo que No me acuerdo Como sea Y luego Lo llevaba al desierto Para perderlo Como un simbolismo De que Dios Ya no se acordaba De sus pecados Y el tercero El que Sacrificaba Y entonces Si Este Lo Lo sacrificaba Para el perdón De los De los Como se llama De los pecados Del pueblo de Israel Esa nada más Era la ordenanza En Levítico En Levítico 16 31 Está Es la única Parte Oiga bien Donde se le Ordena Al pueblo de Israel Hacer ayuno Se ponía Oiga bien Se suponía Que todos los Demás ayunos Eran voluntarios Diga voluntario Que íbamos a caer Miren esto Se suponía Que todos los Demás ayunos Eran voluntarios Y por razones Específicas Como una penitencia Personal O por alguna Oración ferviente Entonces aquí viene Yo quiero que me entiende El espíritu Este estudio No estamos diciendo Que el ayuno Es malo Amén Yo no estoy diciendo Absolutamente nada Pero me doy cuenta Oiga bien En primer lugar Que el ayuno Para el pueblo De Israel Mis amados Tenía más relevancia Las fiestas Las conmemoraciones Que Dios Le había ordenado Que el aguantar hambre Que el aguantar hambre Ahora Pero viene Y se da Algo que se llama Algo voluntario Algo que a usted Le nace No porque alguien Se lo dice Entonces esto Se vuelve Personal Porque yo me imagino Que más de algunos De nosotros Un día El espíritu santo Nos ha puesto En nuestro corazón A hacer un ayuno Y usted sabe Que hay ayunos Totales Y hay ayunos Parciales Hay unos Que ayunan A la hora De acostarse Y lo rompen A la hora De levantarse A comer Me lo entendió Hermano Si Yo todas las noches Ayuno Pastor No Pero no es ayuno Porque usted Lo acompaña Su ayuno Con ronquidos Y es con oración Mire Veamos Viene usted Y siente La necesidad Pero es voluntario No es alguien Que lo está obligando O hablando No es una persona Que lo está obligando Hay otros Por ejemplo Que se vuelven Por alguna Penitencia personal O de alguna manera Usted Quiere tener Una mejor Comunión con Dios Pero ya eso Es algo Personal Pero no me venga Vámonos al extremo Significa que Solo porque usted Ayuna Y el hermano No ayuna Usted ya lo va a ver De menos Solo porque usted Ayuna Piensa que el otro Que no ayuna Tiene mejor Comunión con usted Solo porque usted Se viste de una manera Y el otro Se viste de otra Piensa que usted Es más santo Por eso Solo porque usted Tiene más años En el cristianismo Y el otro no Piensa que eso Lo hace más santo A usted Tenga cuidado O sea mire El ayuno Mis amados También los fariseos Habían convertido El ayuno Como un ejercicio Público Oiga No es Que la ley De Moisés Hiciera Del ayuno Un ejercicio No Los fariseos Lo habían convertido En un ejercicio Público Condenando Muchas veces Condenado muchas veces Por el Señor Jesús El verdadero ayuno Que Dios esperaba Se ilustra Y esto Anótelo Y lo busca En su casa Isaías 58 Del 1 Al 12 ¿Cuál es El verdadero ayuno? Una buena acción De hacer el bien Le tiene más cuenta Hacer el bien Que aguantar hambre Busque por favor Isaías 58 Del 1 Al 12 Jesús Jesús ayuno Muy ocasionalmente Pero nunca Por un calendario Religioso Vea ahí Cuantas veces Aparece Que Jesús ayuno Se ve Bien Poco Solo En la tentación Aparece Solo en la tentación Ahora Ahora No estamos promoviendo No me vaya mal Interpretar O sea que el pastor Dice que no ayunemos No Estoy diciendo Que es voluntario No es una obligación Pero que no solo Porque usted lo practica Me vea de menos Al que no lo practica Porque hay unos Que se les nota Que no ayunan Amén Amén hermano Se les nota Se les nota En su rostro Se les nota En algo Que tienen aquí Alrededor de su cuerpo Pero eso no significa Que no Tal vez Tenga una mejor Comunión Cuidado Con verme De menos A las personas Es que si iglesia No practican El ayuno Ya comenzamos Otra vez A comparar Ya comenzamos Otra vez A que este Es más espiritual Porque hay una No, 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 no No Yo por ejemplo Hay personas Que empiezan a hablar De la espiritualidad Y que aquí Que ahí digo Bueno y esta persona Cuantas almas ha ganado Para Cristo en su vida Porque esa es una buena acción Proclamar las buenas nuevas Ya cuando me sacan De mi quicio Ya que hay un montón De personas que Y ya hablan Y dicen Y empiezan Porque se da un fenómeno Hay personas Oiga bien Que a tan tierna Edad espiritual Y ya andan Anunciando las buenas nuevas Y hay personas Que tienen años Y nunca han conducido A los pies de Cristo A alguien Y hay alguien Que se puede Dos versículos Dos quizás Ni se puede Ni uno Y allá anda buscando En el libro de Génesis Allá en ¿Cómo se llama? En la concordancia Ya sabe hermano No hermano Es el primer libro Ah si, si, si Espera, espera Aquí está Si, mire Y ya andan Con el deseo Y se ganan Para Cristo A alguien Tenemos hermanos Que créanme Lo que A nivel crítico A nivel de juzgar Cualquiera Para mi esa alma No es salva ¿Para quien? Para usted Y quizás usted En el arrebatamiento Se va a quedar Fíjese Porque usted Por lo visto Solo juzgando A las personas Anda Vea Es interesante Jamás Enseñó Sobre el ayuno Como una manera De impresionar A otras personas Reflejando Una supuesta Espiritualidad Existente Jamás El Señor Jesús Enseñó Que por medio Del ayuno Usted iba a impresionar Reflejando Una supuesta Espiritualidad Existente Veamos La explicación Del Señor Sobre su perspectiva Equivocada Entonces La pregunta es Por favor Cuando usted ayune Si lo va a hacer De manera personal Hágalo De manera discreta ¿Me está oyendo? Hágalo Solo entre usted Y Dios Que no se note Hermano ¿Y qué le pasa? Es que ando En ayuno y oración No, no, no Hay personas Que créamelo Hasta Dice Mire ¿Y quiere esto? No, no Gracias Fíjese Que no ando Hambre Y usted Ni siquiera Se da cuenta Que esa persona Anda a un trato Con Dios Ni siquiera Se da cuenta Que esa persona Está haciendo Un ayuno Por trabajo Porque su matrimonio Se está viniendo Abajo Y está bueno Hacerlo Si no estamos Condenando El problema Es ¿Para qué lo hace usted? Porque los fariseos Ayunaban Día lunes Y jueves Y ahí En el capítulo 18 Ya lo vamos A ver Más adelante Que se pone Señor Te doy Gracias Porque me has Permitido Hacer esto Y no soy Como el hermano Este Ya comparando Ya sintiéndose Que superior Y el otro Dice que Ni siquiera Era digno De levantar La cabeza Y se golpeaba El pecho Y le decía Señor Se propicio Que soy Pecador Porque una de las cosas Que usted Cuando tiene una Verdadera intimidad Con Dios ¿Cómo se considera Usted? Una persona Pecadora Una persona Pecadora Reconciliada Por medio De la sangre De Jesucristo Y que si no Fuera por Jesús Usted no tuviera Una buena comunión Con el Señor Si no fuera Por la misericordia Del Señor Entonces Mis amados Tenga cuidado Por favor Habrán cosas Que Que las va a hacer Y que al final Quizás pueda ser Que sean Por pura religiosidad Por pura religiosidad Y no por necesidad Por favor Que lo mueva A usted El buscar de Dios Siempre Permítale El Espíritu Santo Sentir Esa necesidad Por Dios Que no lo haga sentir El Evangelio Pura rutina Que haga las cosas Porque otro Se lo dice No Por favor Tenga cuidado Especialmente En la parte del ayuno Porque es bien hermoso Ayunar Mire Es hermoso Ayunar Lectura bíblica Oración Perfecto ayuno Pero si usted solo Ayuna No ora Hermano Está aguantando hambre Hermano Mejor cómase Esa hamburguesa Y invíteme Yo con gusto Y va y no quiere comer Yo me la como por usted Doble Está bien Pero por favor Si usted no hace un tiempo Para orar Si no guarda Esa intimidad No si es que el ayuno Es bellísimo Pero no es para que lo vean No es para que diga La gente que usted Es un gran espiritual Mire el hermano fulano Ayuna Siete días Y que bueno si lo hace Pero no lo proclame Que se lo sepa Dios Pero si usted ya viene Y vos cuantos días Ayunado Eso ya es una presunción Ya es una competencia Solo eso Es una presunción Por eso oiga bien Ya el ministerio del Señor Ya empezó a sentir La presión De la gente crítica Y tenga cuidado Con ese tipo de personas Personas que solo No No le va a ver Sus virtudes Porque todos tenemos virtudes Todos tenemos cualidades Ay pero hay personas Se han fijado Que solo los defectos No ven Hay hombres Que fastidian Tienen unas grandes mujeres Pero solo le ven los defectos Si que hay mucho Come Y para que le agarró Pues No si no No viejo lo me comía Un taquito Y yo se come ocho Ni modo Y que ese hombre Que no se que Acaso no tiene virtudes El problema de nosotros Muchas veces Oiga bien Solo nos andamos Fijando en lo malo ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón Sincero Porque no tenemos Esa capacidad De poder y descubrir No ves las virtudes Que tienen las personas No tenemos esa cualidad Como que alguien En los taconcitos Están ahí Bueno sigamos Mire veamos La explicación Entonces Veamos Ahí en el 33 La pregunta De la Hino Entonces Ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos De Juan ayunan Muchas veces Y hacen oraciones Y así mismos Los fariseos Pero los tuyos Comen y beben Él les dijo ¿Podéis acaso Hacer los que están En bodas Ayunen entre tanto Que es Que el esposo Está con ellos? Veamos El señor utiliza Una metáfora De una fiesta De una boda Mire La boda Las bodas Del medio oriente Con las de occidente No se parecen En nada ¿Me está oyendo? Le voy a explicar Aquí en el occidente Nosotros estamos En el occidente Una relación sentimental Es totalmente diferente Y menos todavía En los tiempos En los tiempos bíblicos En los tiempos bíblicos Quien escogía la pareja Eran los padres En nuestros tiempos Son nuestras artimañas Las que se conquista Algo Amén ¿Sí? Y la que se deja ¿Sí? Y comienza Acá por ejemplo Hay un espacio Donde Se llama Conocerse Y es el famoso Noviazgo Amén Amén hermanos Ok Pero en el noviazgo Aquí en el occidente Es un poco abusivo Porque no solo Hay agarrada de mano Ya no solo eso Sino que Ya hay ciertos Kiss Kisses Hay ciertos besitos Por ahí Y eso lastimosamente Pues va avanzando Y usted ya sabe Su historia Amén El domingo Siete Es totalmente Diferente Y Comienza usted Con los arrebatos Estoy hablando Para aquellos Que no hacen Las cosas Ordenadamente Y de repente Pues Por no tener Control Sobre la sexualidad O algo Queda embarazada Y de repente Mira yo ¿Qué hacemos? Ninguno de los dos Trabaja No tienen Donde vivir Y hacen La valentía De irse a vivir Con la suegra Amén Ese es el famoso Relaciones de acá En occidente No es así En occidente En los tiempos Bíblicos Los papás Escogían A su pareja Y oiga bien Y había Antes del matrimonio Había un famoso Desposorio Y en ese Desposorio El novio Tenía que darle Una dote Al papá A nosotros No dan nada Esto por la Chamaca Tanto que nos cuesta Crear Y eso lo se la lleva Va a creer Y allá No Y después El hombre Oiga bien Se iba a trabajar Y no había Matrimonio Mientras no hubiera Casa Me estoy oyendo Aquí no Vámonos a un garajito Le dice todavía Aquí Todo es en chiquito Aquí es lo Debajo de un arbolito Vamos a vivir No hombre Mire Y después de eso Una vez termina La casa Entonces ya Llega el novio Manda a alguien Bueno echete Una gran ceremonia Y la fiesta Duraba Siete días A usted Cuanto le duró Su matrimonio Siete días Nada más Y de ahí A la realidad Y cuantos De acá Oiga bien Se quedaron Con el deseo A mi este chepe Nunca me hizo Luna de miel Me hizo una Milimón Nada Me amargó La vida No será No será que No hiciste Las cosas bien No será que Estás pagando El precio De no hacer Las cosas bien Porque Oiga bien Viene el señor Y es que mire El espíritu De esto El espíritu de esto Mis amados Es que Una vez usted Conoce de Jesús Si usted se da cuenta Que el evangelio No es una religión Es una fe Y donde usted Y donde usted Ha practicado O le han enseñado A practicar Un montón De dogmas En vez de Mandamientos De Dios Donde usted Se da cuenta Que el señor Es el que pone El querer Como el hacer Y usted dice Y ahí me obligaban A hacer esto Y me obligaban A hacer aquello Cuando en el evangelio Usted logra una Relación personal Con Dios Y él le pone El querer Como el azar Mire Y viene el señor Y usa esta metáfora Sobre una boda Veamos Las celebraciones Nupciales Duraban Siete días Siete días Y no estaba Permitido Tres cosas Número uno En la boda Usted no podía Estar en ayuno Porque necesitaba Mucha fuerza Amén Amén ¿Para qué pastor? Imagínese Mucha fuerza ¿Y cómo iba a estar Usted ayunando? Si estaba Tenía que atender A los invitados A hacer oficio Amén Ok No podía Entonces Estaba legislado Usted oiga bien Si estaba casado No podía estar Con eso de Mira amor Vamos a hacer Ayer una oración No freguese Si yo quiero Hacer baile Del vientre Yo quiero Fiesta Ayuno No Era prohibido En esos siete días No inventen No podía usted Estar con ayuno Dos No podía estar De duelo No podía estar triste Recordando la otra No podía No podía Amén Es que hay novelas Que ahí son Están enfrente Los dos Y ahí acordándose La otra Del otro muchacho Va a creer Buena novela Yo es que usted Yo es que usted no ve Yo en los anuncios Veo eso Que la última Va que El hombre la compró Y no sé qué cosas Usted Pero bueno En los anuncios Dicen eso Este Y no podía Usted Guardar duelo No podía Usted No podía Decir Yo voy a Hacer duelo No podés Porque estás De boda Y lo último No podía Usted Realizar Trabajos Pesados Entonces El señor Agarra Esa Esa Cultura Esa moda De celebrar Esa forma De celebrar Una boda Y dice Miren Perdone El evangelio Es similar Perdonen Pero Ustedes Están Equivocados Con esa Manera Dogmática De vivir Su vida Religiosa Y cuando Usted Viene Y dice Cuando Usted Tiene Una Revelación Directa Una Comunión Con el Señor Se va Dando Cuenta Que hay Un montón De cosas Que dicen Los pastores Que perdónenme Es una Mala Enseñanza Gente Que Que No Investiga Gente Que Que No Lee Gente Que Que No Se No Se Apropia De la Palabra Cuantas Veces Yo he Escuchado Que la Biblia Dice Que la Mujer Vista Ropa De Mujer Y el Hombre Y por Eso Las Hermanas Péreme Porque No Investiga Todo el Contexto Histórico De Ese Pasaje Porque No Nos Damos Cuenta Que La Biblia No Está Prohibiendo Eso Sino Que La Biblia Se Está Refiriendo A Los Colores Porque En El Medio Oriente Todos Usaban Vestido Compadre Y hay Cosas Que La Gente Y Todos Dicen Si Amén Sin Ánimo De Ofendar Sabes Yo veo Iglesias Donde Me han Invitado A Predicar Y He Tenido Que Ir Pero Entramos Con Mi Esposa Porque Nosotros Siempre Andamos Agarrados De La Mano Si Y Nosotros Entramos Y De repente Ya me Agarró El Pastor Vaya Sepárense Me Como Para Que No Es Que Aquí Me Dijo A Este Lado Van Las Mujeres Y A Este Lado Van Los Hombres Y Todos Así Separados Y Separados Y Eso Que Es Pastor Dogma Por Que Pastor Porque Eso No Le Va Dar Ni Más Espiritualidad Ni Menos Espiritualidad Hay veces Nosotros Estamos Con Aquello De Que Porque Hay Parejas Que Se Exceden Están Agarrados Aquí Parece Bancas De Parque Hay Gente Que Ahí Está No Se Pueden Agarrar En La Que Hasta En Iglesia Están Ahí Y Otros Ni Pueden Tener Una Postura Sino Que He Visto Que Se Le Recuestan Al Hombre Así Y Quizá Pero Es No Es Que Se Vea Mal No Es Que Este Mal Sería Sino Que Tal Vez No Es El Momento Pero Oiga Bien Pero Eso No Lo Lo Hace Más Espiritual Usted Hay Otros Que Usted No Más Entre La Iglesia Usted Tiene Eso No Significa Que No Porque No Lo Haga No Estoy Bien Con Dios Otros Dicen No Es Que Al Señor Hay Que Alabarle Parados Y Pasan Media Hora 45 Minutos Parados Y Yo Como No Se Usted Si Si En Una Maca Usted Trabaja En Una Maca Hermanos Así Meciéndose Y Todavía Hace el Esfuerzo De Pasar A Un Culto De Estudio Bíblico Yo Cuando Vengo Yo La Primera Cantame Nada Más Paradito Y Las De Más Sentadito Papito Yo Bien Galán Siendo Sentarme Hasta Con Más Fuerza Alabo Al Señor Pero La Gente Oiga Bien Pero No Es Mi Ánimo Estar Juzgando Sino Llegar A Un Punto Hermano Eso No Lo Hace Ni Más Espiritual Ni Menos Espiritual Todas Las Cosas Son Buenas Realizarlas El Ayuno Todas Esas Cosas De Mejorar Su Manera De Vestir Mejorar Su Manera De Hablar Pero De De Una Manera Personal No Me Lo Haga Para Pensar O Presumir De Que Usted Es Más Espiritual Porque Si Dios Te Revelara Lo Que Eres Yo Te Aseguro Que Nos Quedamos Te Quedas Corto El Señor Tuviera Mucho Material De Hablar De Ti Por Eso Cuando Usted Alguna Reacción Que Haga Para Dios Hágal Para El Hombre No Para Que La Gente Lo Vea No Para Que La Gente Se Lo Admire Sino Porque Usted Siente La Necesidad Porque El Espíritu Santo Le Ha Puesto El Querer Como El Hacer Quiero Cerrar Este 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 El Ayuno No Hemos Dicho Que Sea Malo No Al Contrario Pero No Debe De Ser Una Obligación Ni Tampoco Debe De Ser Para Presumir Que Ustedes Más O Ustedes Menos Amén Demole un fuerte Aplauso Señor Vamos a orar Bendito Padre Que Estás En Los Cielos Te Damos Las Gracias Por La Oportunidad Que Nos Ha Dado De Poder Estar En Este Estudio Bíblico Reconociendo Señor Que Siempre Habrán Personas Que Se Volverán Críticos Ahora Que Has Escuchado El Mensaje De La Palabra Y Dios Ha Tocado Tu Corazón Te Invitamos A Que Recibas A Jesús Como Tu Único Y Suficiente Salvador Personal Repite Después De Mi Esta Oración Cierra Tus Ojos Señor Jesús Yo Te En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido A la Familia De Dios Queremos Invitarte A que Te Puedas Congregar Con Nosotros En Nuestra Iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo De Israel Hollywood Estamos Ubicados En El 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90 0 29 Será Un gusto Tenerte Donde Predicamos La Sana Lo que caracteriza el Evangelio Una relación directa y personal contigo